Hicimos una campaña contándole a la gente que íbamos a celebrar el Día de la Mujer el sábado 8. Realmente la respuesta fue espectacular. Tuvimos un concierto del tenor Gabriel Ángel Ruiz. Estuvo aquí dos horas en el Centro Comercial en concierto. Igual teníamos la campaña de obsequiarle a las mujeres un bono de 10 mil pesos redimibles en compras. Entonces eso hizo también que la dinámica fuera muy positiva para el Centro Comercial. Se vio lleno durante el fin de semana. Pues muy contentos porque igual todos los fines de semana tenemos diferentes actividades y la respuesta de la gente siempre es la mejor. Sabemos que cada cosa que organizamos tiene éxito en el sentido de que la gente sabe que lo hacemos porque tengan una actividad extra, porque no solamente vengan a comprar o hacer que esas compras se hagan de forma muy agradable. Entonces igual los comentarios fueron los mejores, tener pues un tenor para que la gente lo escuche. Todos no tienen esta oportunidad muy a menudo, es un santandereano, orgullosamente santandereano. Entonces pues sí sabemos que la gente quedó contenta con esta celebración.